¡Ahora señoras a bailar esa cumbia! Baila tu pasito, baila tu pasito, baila tu pasito, baila tu pasito, baila tu pasito. Un, dos, un, dos, tres, dos. Pa' que bailes cumbia, cumbia cumbia huefa. ¡Ahora señoras a bailar esa cumbia! ¡Ponja, ponja, 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 ponja! Aquí baila es cumbia, desde aquí en la UEFA A que bailes cumbia, desde aquí en la UEFA A que baila es cumbia, desde aquí en la UEFA Oscar Remix, demostrando como que se hace, trabajo loco Es